Aquí te ve, presenta un boletín informativo. Gracias por continuar con nosotros cuando Felipa Rodríguez, madre de la niña Yodalis Luciano Rodríguez, de 12 años, quien cumpliría este 6 de octubre un año de desaparecida. Recuerda lo dulce y atenta que era su pequeña con ella. Sus lágrimas comienzan a salir sin que haya indicios de cuándo podría parar. Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, Canal 16. Aquí te ve, presenta un boletín informativo. Aquí te ve, presenta un boletín informativo. Aquí te ve, presenta un boletín informativo.